Muchas gracias. Siempre está en todas las elecciones aquí. Buenas tardes, Presidente. Bueno, usted está enfrentado claramente en este momento a una crisis económica y de emigración sin precedentes. ¿Quién te dijo a ti eso? Usted ha dicho, y lo quiero citar, que está listo para encabezar grandes cambios para la prosperidad de Venezuela a partir del 20 de mayo. Pero usted ya es Presidente, entonces me pregunto por qué tendrían que esperar los venezolanos que después del 20 de mayo usted va a lograr soluciones que hasta ahora le han eludido. No son soluciones que se han eludido. Los corresponsales que vienen del exterior se dejan llevar por los cables internacionales contra Venezuela. Yo le di una entrevista a un periodista llamado Perelman. Mark Perelman. Y resulta que la entrevista, las preguntas que me hizo, todas las sacó de la intervención que hizo el Presidente Santos en Madrid contra Venezuela. Todas, todas. Completica. Entonces lo hizo como un guión y fueron todas las preguntas que me hizo. Yo digo, vayan por las calles a ver qué piensa el pueblo. Lo bueno, lo malo. Si el pueblo venezolano no tuviera conciencia, no estuviera ocurriendo lo que va a ocurrir, una gran victoria nuestra en las elecciones. No hubiera ocurrido una gran victoria en las elecciones de gobernadores pasadas, el 15 de octubre. Yo solamente le pregunto a ustedes, ¿por qué ustedes creen que el pueblo nos da la victoria, nos da la fuerza, nos da el poder? No se crean todas las campañas internacionales. ¿Por qué sí Venezuela? ¿Por qué la campaña contra Venezuela? Y por qué no México, por ejemplo, donde hay miles de desaparecidos, por ejemplo. ¿Por qué no el foco de todos estos medios sobre la crisis humanitaria de Colombia? Ustedes saben que en Colombia hay 12 millones de inmigrantes. Hay una gran crisis humanitaria, pero nadie lo dice. Ustedes saben que en Venezuela viven 5.600.000 colombianos aquí con nosotros. Aquí en esta región del sur viven miles. En cualquier barrio usted va y consigue la familia colombiana aquí y la familia colombiana allá. Los que llegaron hace un año, los que llegaron hace dos años, los que llegaron hace tres años. Los que llegaron hace diez años. Solamente en el periodo del señor Santos, en la presidencia, se han venido de Colombia un millón doscientos mil colombianos a vivir aquí. ¿Pero por qué el foco no? ¿Por qué no? Ah, porque es Venezuela. A Venezuela hay que desprestigiarla. A Venezuela hay que acorrarla. A Venezuela hay que justificar cualquier cosa para una intervención imperialista con carácter humanitario. A Venezuela hay que desprestigiarla. A Venezuela hay que desprestigiarla. Gracias.